Nosotros acá en el Centro de Educativo Social, los chicos que debían dar la finalización al curso con una muestra completa de elaboración del producto, el llevado a la mesa, el armar las mesas y los tiempos de servir los distintos tipos de comida en un restaurante o en los lugares que ellos después tengan como trabajo. Entonces, con el personal de las pasantías que hacemos todos los años de distintos directores de distintos establecimientos públicos y privados, se hizo esta muestra. Tenemos alumnos de panadería, pizzería, pastelería, organización de eventos y managers de salón. Los de la parte práctica, que fueron los de panadería, pizzería y pastelería, realizaron tareas en la cocina. Ofrecimos un menú con pizza y postre. En el pizza presentamos cuatro variedades, después variedades de postres y el servicio de mesa lo realizaron los alumnos de managers de salón y organización de eventos. El otro objetivo del encuentro era también atraer a esos jóvenes de 18 años de escuelas públicas y privadas, que están terminando el secundario, a que vengan a hacer cursos gastronómicos. Es emocionante, trabajo en equipo, pusimos en práctica todo lo que aprendimos. Me dio una amplia gama de posibilidades laborales. Se me abrió un abanico de posibilidades que no conocía. Y está muy bueno para el que quiera aprender, es muy accesible, es fácil de entender. Te podés preguntar, te responden, te va en todas las consultas. Está muy bueno, muy bueno. La experiencia fue muy buena porque pasar del teórico al práctico con este vértigo de que tenés que servir al comensal, está muy bueno porque te ponen autos de la realidad. No es tu familia, no son tus vecinos, es tu jefe de repente y son tus invitados. Así que estuvo muy buena. Me parece muy buena esta política porque los chicos tienen un problema con cuando egresan, qué es lo que van a seguir estudiando, se plantean qué carreras. Y hay un montón de oficios y hay un montón de trabajos que pueden realizar dentro acá del municipio y capacitándose con el municipio que es muy buena la propuesta. Realmente hemos conocido los lugares que tiene el municipio que nos han asombrado. Sobre todo la buena predisposición a enseñar y aprender y el buen trato que tienen con la gente que parece un servicio realmente especializado. Y realmente podemos decir que la calidad y la pasión con que se trabaja en la parte educativa del municipio es muy importante.